Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte del seminario y tenemos el gusto de contar aquí con Raquel Perales del Instituto de Matemáticas con sede en Oaxaca y nos va a platicar de Inprincipitat Estability of the Positive Mass Theorem for Graphical Manifolds Gracias Raquel por aceptar la invitación entonces te los dejo Ok, muchísimas gracias entonces pues vamos a comenzar y pues este es el teorema de la masa positiva por cierto quizás no practiqué bien mi plática en español entonces voy a andar diciendo algunas cosas raras por las traducciones pero entonces este teorema nos dice que si tenemos una variedad rimaniana completa y asintóticamente plana y en este caso estoy poniendo dimensión 3 con la curvatura escalar no negativa entonces lo que lo que se debe de satisfacer es que su masa tiene que ser mayor o igual que cero y en el caso de esta igualdad entonces nuestra variedad tiene que ser este el espacio euclidiano entonces es R3 con su métrica estándar y lo que vamos a hacer en esta plática es este relajar la condición este pues de de la masa este igual a cero es decir pues nosotros ya sabemos que las masas tienen que ser mayor o igual que cero entonces voy a tomar una sucesión de variedades mi donde su masa va a converger a cero y entonces pues por este precisamente por este teorema pues lo que yo esperaría encontrar en el límite sería un espacio euclidiano y entonces este lo que viene acá en mi este figurita es que generalmente no podemos utilizar convergencia de Gromhoff-Hausdorf para aquellos que sepan este distancia de Gromhoff-Hausdorf que de hecho fue mencionada varias veces el día de hoy entonces no vamos a poder usar esta distancia y pues mucho menos vamos a poder utilizar este convergencia cero porque pues esta es este más fuerte de la convergencia GH y entonces este es el ejemplo típico que damos y aquí este mi sucesión no son este variedades completas asintóticamente planas pero son este esferas entonces son aquí unas esferas ese vamos a ponerle ese 3 y este entonces son estas esferas en gris donde lo que uno está haciendo es este pues estas distancias se van haciendo más grandes y vamos poniendo cada vez más este este tipo de picos y entonces estas sucesiones lo que van a hacer es que esto no converge GH a ninguna cosa pero sí converge GH a la esfera redonda entonces la esfera con su métrica usual o sea esta parte rosa en el medio muy bien y entonces esta convergencia es este convergencia intrínseca plana que voy a denotar como IF por pues por su nombre en inglés y a veces lo voy a denotar como F garigoleada pues de plana y este y bueno la F garigoleada es porque es la distancia intrínseca ok entonces este pues de esto vamos a hablar vamos a hablar de un teorema de estabilidad para el teorema de la masa positiva y este es este el outline de la plática vamos a demostrar un teorema de estabilidad para variedades que van a ser de hecho hipersuperficies de el espacio euclidiano después les voy a comentar un poco acerca de la distancia que estábamos utilizando y al final vamos a hablar acerca de las demostraciones bueno entonces este pues comenzamos con nuestra primera parte y aquí está un teorema que comenzó bueno toda esta historia comenzó este quizás un poco antes del 2014 más adelante voy a comentar más cosas pero para el teorema que quiero presentar la historia comenzó aquí en el 2014 donde Juan y Li demostraron el siguiente teorema entonces como les dije yo quiero tomar una sucesión de variedades y esta es la clase de variedades que por el momento piénsenlo como una caja negra entonces estas son variedades que pues son asintóticamente planas su dimensión va a ser mayor o igual que 3 y además son variedades gráficas eso que significa pues significa que m va a ser igual a la gráfica pues de una función entonces y esta función está definida en rn le vamos a quitar algo y se va a r entonces estas variedades están contenidas aquí en rn más 1 entonces son hipersuperficies y como les dije queremos que su masa conveja cero y después lo que tenemos que hacer es trasladar quizás a nuestras gráficas y quizás reflejarlas para que queden así de bonitas entonces una vez que las reflejamos en el plano rn se van a ver de esta forma y entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno aquí vamos a tener este al rn crucero entonces este es rn crucero y la otra parte esta parte es nuestra otra dirección porque estamos en rn más 1 y nuestras gráficas entonces se ven así y lo que vamos a poder demostrar o lo que demostraron Wang Enli es que estas variedades convergen al plano al plano euclidiano que es realmente lo que esperamos que las variedades converjan al espacio euclidiano de la dimensión que les corresponde y aquí están tomando una distancia que se llama distancia plana y la distancia se calcula dentro de una bola entonces como que aquí en esta bola pues nada más les interesa lo que está pasando pues dentro de la bola pero no importa qué bola nos tomemos siempre vamos a tener convergencia al espacio euclidiano para los que es bueno es importante hablar de este dibujo porque después vamos a usar las cuentas que Wang y Li hicieron y entonces lo que hay que notar es lo siguiente aquí tengo lo lo siguiente entonces lo que me está diciendo es que esta gráfica no va a crecer infinitamente en esta dirección sino que está controlada de esta forma y vean que esta forma pues como la masa entonces aquí estoy poniendo esta es la masa de mi variedad pues la masa le estoy pidiendo que se vaya a cero entonces realmente la altura de mis variedades acá pues no va a crecer y pues por eso esperamos que converja al espacio euclidiano y lo que está pasando de este lado aunque en este dibujo no se ve pero lo que va a pasar en este lado es que los conjuntos de nivel estos conjuntos de nivel van a tener volumen o área que también es muy pequeña y que también la vamos a poder controlar con la masa entonces esto tiene volumen pequeño aquí abajo de cero volumen pequeño y arriba de cero tenemos que la altura es pequeña muy bien entonces este fue un primer teorema con este tipo de distancia y este y bueno yo no les expliqué qué significa esto es una definición bastante larga que generalmente la pongo como pues como caja negra pero pues si la queremos ver acá con más este detalles pues es este como ya les dije es una función que va a ser definida en rdn menos un conjunto abierto aquí va a ser este suave y pues este va a ser continua en todo rn menos 1 y pues la la variedad va a tener curvatura escalar negativa es asintóticamente plana y eso se escribe de esta forma es una forma este muy particular de de esta definición de asintóticamente plana que está o sea es es para para funciones no es este la condición asintóticamente plana que generalmente se usa pero si le ponemos más condiciones a las funciones F entonces si este este si es equivalente a la condición asintóticamente plana que casi todo mundo trabaja y bueno que es lo que le pedimos al U a este conjunto U pues puede ser vacío o si no es vacío lo que le pedimos es esta condición este a la norma de la derivada de F y esto y esta condición lo que va a hacer es que pues esta la frontera de U va a resultar una variedad mínima ok y luego este le pedimos otras este dos condiciones más o menos técnicas le pedimos que los superficies de perdón los conjuntos de nivel sean este min convex o sea que strictly min convex o sea que su curvatura sea mayor que cero y déjenme ponerle aquí sigma h porque corresponde al conjunto del nivel h y que sean este outward minimized y bueno ya esta última parte es una condición muy técnica que solamente se pide para dimensiones 3 y 4 y no voy a ahondar en ella realmente lo que me gustaría este pues que se llevaran a casa es que existen este estas clases de de variedades en las que uno puede demostrar este teorema de estabilidad entonces qué es este lo que sigue ah bueno pues después este Sormani entró este al equipo de Wang Enli y les dijo saben que esa clase de variedades que definieron si ustedes les piden más condiciones entonces uno también puede probar este un teorema de estabilidad pero ahora usando la distancia intrínseca plana entonces cuáles fueron las condiciones que Sormani le sugirió a Wang Enli pues son estas tres condiciones entonces cuáles son estas condiciones pues la primera condición es que este conjunto U en donde la función F no esté definida que quede dentro de una bola de cierto radio fijo entonces este es un radio fijo y entonces pues vamos a tener sucesiones MSIs y para cada MI pues existe una función FI y esta función FI pues está definida en RN menos un conjunto UI ok estos conjuntos USIs están variando y entonces lo que le vamos a pedir es que estos conjuntos IS aunque cambien que se queden dentro de esta bola le pedimos a la norma de del gradiente de F que esté acotada por una función perdón por un número constante gamma afuera de pues de esta bola entonces acá este vamos a tener estas cotas que realmente pues quizás se ven feas pero a la función ya le estamos pidiendo que sea asintóticamente plana entonces esto solamente nos dice que uniformemente le estamos pidiendo una condición de ser asintóticamente plana entonces cierta condición de uniformicidad o no sé cómo se dice de asintóticamente plana y la siguiente condición que le vamos a pedir es que pues aquí están nuestras variedades así se ve pero lo que podría pasar es que estas cosas pues se vayan a menos infinito en este eje y no queremos que eso suceda entonces definimos algo que se llama profundidad y entonces esta profundidad pues realmente mide qué tan profundo vamos pero lo mide no como en el eje de en este eje sino que lo mide así con la con la distancia inducida con la distancia de longitud entonces queremos que esta profundidad esté acotada por un número d ¿por qué le pedimos esto de la profundidad? bueno porque a diferencia de la distancia plana que estábamos utilizando antes nosotros ya no agarramos bolas y allí calculamos la distancia ya no se agarran esas bolas simplemente se observa pues bueno no no se calcula localmente esa distancia en bolas aunque realmente si vamos a hacer algo de este estilo local entonces el teorema este ya con esta definición para esta clase de variedades asintóticamente planas que se demuestra es que pues si tomo esta sucesión si le pido que su masa converja cero entonces este voy a tener convergencia pues a al euclidiano nada más que aquí este tengo que pues explicarles un poquito más o sea este este es una bola en rn o sea si es una bola allí euclidiana y lo que se hace o sea se hace esto porque esta distancia f por el momento solo está definida para variedades compactas entonces lo que estamos haciendo si bien es cierto es que ya no me estoy fijando en un abierto o en una bola de rn más uno lo que estoy haciendo es cortar a mis variedades asintóticamente planas entonces como es que estoy cortando o truncando a mi a mis variedades asintóticamente planas pues las estoy truncando de esta forma tengo m y la intersecto con este cilindro entonces me va a quedar pues una región de esta forma entonces estas son las omegas r y estas son las que yo estoy diciendo que convergen a este a una bola en el espacio eucliriano ok entonces este es este el primer teorema como va la historia pues este Juan Gli Sormani define esta clase de variedades y después encontramos un pequeño gap en su demostración y entonces tuvimos que pues demostrar otras cosas para llegar este bueno entonces demostramos varias cosas y ahora si este teorema es verdad así como lo anunciaron Juan Gli y Sormani entonces esto fue hecho en pasos primero trabajé con Allen y con Allen resolvimos el caso en que estas U son igual al vacío ese fue el caso que resolví con Allen y ya con Juan y Li resolvimos pues el caso general o sea cuando este las U pueden ser distintas del vacío ok y recientemente trabajé con otra persona con Giacomo Del Nín y ya pudimos probar este este teorema igualito que Juan Gli y Sormani querían hacerlo o sea estas pruebas son muy diferentes a lo que aparece aquí pero pues esta parte ya este ya funciona como debería de como está escrito en el artículo original ok entonces preguntas hasta aquí parece que no no y bueno este para los que hacen cosas de convergencia pues uno puede intentar pues definir pointer intrinsic flat convergence y tenemos un resultado pues más o menos estilo pointed intrinsic flat convergence que significa que tomamos pues un punto PJ lo fijamos en nuestra variedad MJ y empezamos a calcular pues este si las distancias intrínsecas planas alrededor de esta bola y ahora sí con la pues con la distancia inducida por MJ convergen a la bola en el euclidiano y aquí lo que hay que tener nada más cuidado es que estos PJ no se pueden elegir en cualquier lugar y hay que elegirlos pues de hecho o sea aquí se puso R0 pero la cosa es como elegirlos afuera de la bola acuérdense que los U están contenidos en esta bola entonces realmente hay que escogerlos afuera de esta de esta bola entonces los estoy escogiendo aquí y esto corresponde este pues a la frontera o sea a M intersectado con la frontera de B R0 intersección no cruz R o sea con el cilindro que tiene este esta bola como base ok entonces los escogemos suficientemente afuera de este conjunto donde yo no sé qué está pasando y entonces podemos garantizar esta convergencia perfecto y ahora sí pues quizás se están preguntando qué diablos es esta distancia intrínseca plana y eso es de lo que vamos a hablar ahora entonces esta definición es bastante técnica y no se preocupen lo que podemos hacer es tomar esta diapositiva como pues como este pues si no quieren saber más detalles solo fíjense en esta diapositiva entonces ¿qué me dice esta diapositiva? pues empieza con este teorema de Wenger en el que me dice que si yo tomo variedades y estas variedades les acoto su diámetro uniformemente les acoto su volumen uniformemente y este y estas variedades pueden tener frontera entonces acoto el volumen de sus fronteras uniformemente entonces con estas tres hipótesis va a haber convergencia entonces para una subsucesión entonces esta subsucesión existe esta subsucesión que converge a algo este algo ya no es una variedad es un espaciométrico y tiene acá algo que se llama corriente entonces esto es corriente integral y este es un espacio métrico y de hecho es algo un poco más especial esto se llama un espacio métrico de no un integral current space ok pero ahorita no no se preocupen por cuál es esa definición es un espacio métrico con una función t ok pero aquí noten que no sabemos a dónde o sea no no conocemos quién es este tipo solamente sabemos que es un espaciométrico con una corriente entonces con Allen lo que hicimos fue demostrar el siguiente teorema entonces de nuevo tenemos nuestras variedades le pedimos pues las condiciones casi casi que le tenemos que pedir de a fuerzas para que converja entonces una cota uniforme en el diámetro una cota en los volúmenes pero ahora de este tipo o sea bien fuerte y una cota en los volúmenes de las fronteras y entonces aquí M0 es una variedad fija que además tiene este interior totalmente convexo entonces aquí lo que deben de pensar es que M0 es la bola euclidiana y si quieren le ponemos frontera para que tenga frontera y este y acá tengo pues estas otras variedades estas otras variedades pues tienen su métrica rimaniana GJ y de hecho le estamos pidiendo que G0 sea menor o igual que GJ o sea de hecho es la misma variedad con muchos tensores métricos allí definidos en esa variedad y entonces es por eso que podemos hacer esta comparación o sea esta comparación es simplemente pues toma un vector en el tangente que es la misma variedad y esto se debe de satisfacer para cualquier B en T M ok bueno y entonces este lo que sí vamos a obtener ahora en este caso es que nuestras variedades MJ aquí ya no tenemos este subsucesión es toda la sucesión y va a converger a esta variedad M con este tensor rimaniano G 0 ok entonces este bueno eso es como que todo lo que tienen que saber si no quieren saber mucho de convergencia en chínseca plana pero si quieren saber pues se define más o menos como este la distancia de Gromov-Hausdor entonces hay que tomar un ínfimo hay que meter a nuestros espacios en un espacio más grande usando unos este encajes isométricos y ahí calcular la distancia plana este y de nuevo como distancia Gromov-Hausdor este esto va a ser cero pues si solo si existe una isometría entre nuestros espacios métricos pero pues aquí tenemos más información y entonces le pedimos que el push forward de esta corriente sea igual a la segunda corriente y bueno no quería dar la definición de estos tres fz pero pues más o menos se ven así o sea es una función t que se come otras funciones y se debe de ver así entonces aquí tengo f tengo que tener ciertas cartas aquí tengo pi esta pi que está acá la compongo con mis cartas y le tomo su derivada y luego un determinante y hago estas integrales y aquí estoy integrando sobre mis cartas y entonces sumo sobre todas mis cartas que tengo y para una variedad rimaniana que es lo que nos importa pues este ya tengo cartas que vienen de mi variedad rimaniana y voy a tener una medida no he hablado de esta medida pero esta medida va a ser la medida de mi variedad la medida de volumen de mi variedad y esta masa total que va a ser el volumen de mi variedad ok y entonces ahora sí esta es la definición de distancia plana perdón entonces tengo aquí mis dos corrientes que pueden pensarlos como variedades aquí están y quiero calcular su distancia entre estas dos variedades entonces lo que tengo que hacer es pues tomar una variedad de dimensión mayor esta amarilla y tomar una variedad pues de la misma dimensión que mis variedades que son estas verdes y se debe de satisfacer que la frontera de mi variedad de dimensión mayor sea igual a esto entonces estoy pensando que mis variedades están orientadas y entonces pues esto es como orientación y entonces después calculo el ínfimo sobre la masa de las variedades verdes más la masa de las variedades amarillas y eso me da la distancia plana sí y entonces este pues eso es bueno este si no no este esto es bastante técnico pero realmente solamente utilizamos el teorema de de Allen y Perales que mencioné al principio entonces como van las demostraciones para no hacerles el cuento muy largo me voy a saltar varios detalles pero o sea como nuestras variedades son gráficas acuérdense que nuestras variedades son gráficas de ciertas funciones pues resulta que pues ya que tengo estas variedades dadas de esta forma la curvatura escalar se puede calcular fácilmente la masa o la se puede calcular fácilmente en término de estas funciones y de hecho se puede obtener este la siguiente expresión para la masa o sea aquí tengo la masa aquí tengo la curvatura escalar y acá tengo este esta cosa que vean que es positiva y esta cosa de hecho también va a ser mayor que cero entonces como ya tenemos unas fórmulas muy bonitas pues uno puede jugar o de hecho este si uno puede jugar con estas fórmulas y algo que se hizo antes de Huang y Li fue demostrar que el teorema de la masa positiva se satisface pues para esta clase de variedades y se satisface o sea la demostración es muy simple uno no tiene que hacer cosas muy complicadas como en la demostración original también uno sabe que la gráfica de f es débilmente convexa o min convex o sea que h la curvatura de la gráfica de f es mayor o igual que cero y también se sabe que una vez que que yo este reflejo a mi variedad en el plano rn también este la curvatura del perdón la curvatura media de los conjuntos de nivel también va a tener un signo y es por eso que mi dibujito así como les estaba diciendo pues si si se ve de esta forma no no les estaba mintiendo mi dibujo si se ve por eso porque uno puede hacer cuentas que nos dice que se ve así y ya teniendo estas cuentas pues este Wang en Li pues lo que hicieron fue demostrar lo que les había contado entonces lo que les había contado era lo siguiente que es que la altura de mi función f o sea esta altura no no crece mucho entonces no crece mucho y está acotada pues por la masa y aquí uno tiene que reparametrizar o sea tienen que encontrar una altura H0 entonces encuentro aquí un H0 y a partir de ese H0 pues sabemos qué es lo que le pasa a esta parte que es que no crece mucho y luego acá abajo y y esto es lo que me dice esta definición es que los conjuntos de nivel tienen una medida muy chiquitita y chiquitita pues usando de nuevo la masa que es la masa la que se se va a ir a cero entonces esto ya les explica pues el dibujo de Juan y ok y ahora sí cómo se demuestra este este teorema ay perdón me equivoqué copié el teorema equivocado entonces este vamos a tacharlo ok lo que yo les quería explicar es cómo demostrar esto de que las regiones omega r j convergen a la bola euclidiana donde acuérdense que omega j fue tomar a la variedad mj e intersectarla con este cilindro de radio r ahí está entonces queremos omega j y aquí me está faltando una r ok quiero explicarles cómo se demuestra esto entonces cómo se demuestra esto pues así en tres patadas más o menos como Pablo es lo siguiente pues de hecho queremos utilizar en el caso en donde esta frontera es vacía pues queremos utilizar el teorema de convergencia que les mencioné el de Allen Perales en donde teníamos una variedad m y le poníamos muchos tensores y le pedíamos que un tensor fuera menor o igual que todos los demás y teníamos que pedir volumen que convergiera al volumen utilizando el tensor G0 un una cota en los diámetros y una cota en las fronteras perdón en el volumen de las fronteras ahí está entonces este pues queremos utilizar ese teorema si no tenemos frontera entonces realmente pues queremos calcular volumen diámetro y área y eso si se hace utilizando o siguiendo Huangli y Sormali eso se hizo muy muy bien en este artículo en el caso este donde no hay frontera pues utilizo este teorema que me va a garantizar precisamente que converjo este a la bola euclidiana a esta bola euclidiana a la que quiero converger y hay algo en el chat déjenme ver bueno creo que ah Pablo y este sí seguimos con las rebajas y en el caso en que esta frontera o en que este U es este no vacío pues lo que tenemos que hacer es construir un este una cosa que se llama spherical cap entonces lo que tenemos que hacer es ponerle a nuestra variedad una cosita así cuando le ponemos esta cosita verde tenemos una nueva variedad esta nueva variedad este ya va a poder satisfacer volvamos a hacer que estas nuevas variedades satisfagan estas condiciones entonces estas variedades con este capuchito verde convergen a la bola euclidiana y ya después o sea lo que se tiene que hacer este cuidadosamente es ver que la distancia entre estas variedades con capuchita verde y las que no tienen capuchita pues la distancia se va haciendo cada vez este más pequeña y entonces pues desigualdad del triángulo nos dice que las variedades originales convergen a la bola euclidiana entonces así se demuestra el primer teorema ya no voy a ahondar en todos los detalles yo los había puesto acá por si querían verlos cómo se calcula el diámetro cómo se calcula el volumen de las fronteras cómo se calcula el volumen de las variedades que se divide en dos partes en la parte de abajo y en la parte de arriba acuérdense en la de abajo se usa que los conjuntos de nivel tienen volumen pequeño y entonces pues todo nos queda el volumen pequeño en la parte de arriba se utiliza pues que la altura es pequeña o sea la altura empezando desde este H0 y pues entonces nos queda el volumen de la bola y algo muy pequeñito y bueno la parte de la capuchita que le tenemos que poner pues tenemos que ser muy cuidadosos y bueno les dije una mentira ya no utilizamos el mismo teorema de Allen Perales sino que utilizamos otra versión un poquitito más complicada pero pues la idea es bien similar vamos a tener MJ convergiendo a una variedad M0 que fijamos y que tiene interior totalmente convexo y este bueno acá estaba la demostración del pointed pero vamos a saltárnoslo porque ya es demasiado tarde y tengo un trabajo en conjunto con Cabrera Pacheco y Melanie Graf que trata de este mismo problema pero para gráficas asintóticamente hipervórdecas que esperemos este ya para el 2000 este bueno para año nuevo y muchísimas gracias por la invitación feliz cumpleaños Oscar te deseo muchos teoremas más muchas gracias Raquel tienen hay preguntas aquí en el chat o preguntas aquí este presencial preguntas preguntas no si no yo si tengo una pregunta un poco inocente cuando pones la convergencia de Gromo Hausdorf bueno tienes tu ejemplito ese que pones bien bonito de piquitos pero no hay forma de usar la Gromo Hausdorf diciendo bueno eso se puede este la convergencia como que se podría hacer salvo un conjunto de alguna medida chiquita o algo por el estilo no hay bueno no sé depende de lo que le llames Gromo Hausdorf este pero de hecho si este teorema que les dije que iba así que tenían que las sucesiones convergían a un M0 fijo de hecho también se vale que las MJ converjan en algo que yo le llamo MG a M0 y es precisamente algo como lo que tú dices esto significa que existen unos encajes isométricos a un espacio métrico Z tal que se se satisface lo siguiente entonces en este espacio isométrico bueno acá mis MJ tienen una medida vamos a llamarles MJ y entonces hago Fij las meto a MJ y estas van a converger no sé si este es el término pero en dualidad con las funciones continuas en Z a y bueno M0 también tiene su encaje isométrico y converge a esta entonces eso es lo que está pasando yo no le llamo de Gromov Hausdorff porque la definición a la que estoy más acostumbrada de Gromov Hausdorff es que que también le pidas que las inclusiones converjan entonces para mí MGH es sería pedirle 1 y pedirle 2 donde 2 es lo siguiente es que DH la distancia de Hausdorff aquí en Z de Phi J MJ y Phi 0 M0 converja a 0 entonces para mí MG es solamente 1 y MGH es 1 y 2 pero pero viene cierto lo que dices o sea si converge excepto por un conjunto de medida o sea no no o sea si converge bien no 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 viendo conjuntos cuya medida se hace pequeño ya ya y entonces la de la intrinsic flat esa ya regla dice si converge pero ya no quitas ya no tienes que bueno ya lo haces global ya no le quitas cosas ah ok 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 va alguna otra pregunta de del público del chat no si no pues le agradecemos nuevamente a Raquel gracias gracias